Quien decide en qué espacio va a competir como candidato a presidente, y reitero, con el respeto que merecen todos los candidatos a presidente, yo considero que de la Sota es el más capaz, el que tiene más experiencia, y por eso lo respaldo a él. Así opinaba Schiaretti de la foto de Massa y de la Sota de este fin de semana, y se muestra prescindente de ese posicionamiento, pero no se desentiende de la campaña local y volvió a apuntarle a Castelo. Alguien es el delegado del Quinerismo de Córdoba, lo que sí, yo siempre le digo a todos los peronistas, que el que lo vota a Castelo es lo mismo que si lo votara a Aguad y a Valdasi, porque no tiene ninguna chance de ganar. Y yo creo que su candidatura está allí, con todo el respeto que le tengo a él y al gobierno nacional, para ver si el peronismo de Córdoba pierde. Creo que es parte de un proceso donde muestra su nerviosismo, ¿no? No crecen las encuestas, y eso hace que por ahí tome una actitud que no es conocida en él. La verdad que creo que no le sirve a la política de Córdoba la agresión que él está planteando. Administrar los intereses de la sociedad argentina, y en este caso de la sociedad de Córdoba. Para mí el desafío que tiene el país es extraordinario. Falta que nos hagamos cargo de ese desafío. ¿Cuánto cree que pesan los resultados de otros distritos en la elección que se va a jugar el 5 de julio acá? Y crea ánimos, crea expectativas. En la Argentina hay una gran expectativa de cambio. En este caso el PRO puede representar la expectativa del cambio. Nosotros tenemos que convencer a los cordobeses que nosotros somos una expectativa de cambio. Cada una de estas elecciones tiene una incidencia eminentemente local. Ni la elección que se ganó en Salta genera para nosotros un respaldo, ni la elección que ganó muy bien Macri ayer generó un respaldo. Creo que en todo caso ratifica que la gente valora esas gestiones. Y por consiguiente...